Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Hoy este día quiero compartir con ustedes unas galletitas de nuez castilla, perfecta para las fiestas, pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Estos son mis ingredientes, tengo aquí vainilla, azúcar granulada, nuez, castilla, mantequilla sin sal, azúcar glass o azúcar en polvo, harina de todo uso y por supuesto una pizquita de sal. Esto es todo lo que necesitamos para preparar estas ricas y deliciosas galletitas de beso de nuez castilla. Manos a la obra, hay que prepararlas en casa para las fiestas. Aquí miren, quiero empezar primero con la nuez castilla. Sí, esta nuez se llama nuez castilla, en inglés le llaman walnut, pero aquí yo voy a agregarla a esta bolsita de Ziploc y voy a hacer el ejercicio del día. Me voy a ayudar porque la tengo que triturar completamente, que no, que esté bien quebradita, bien quebradita para poderla agregar a mis besitos de galletita. Miren, esto se lleva solamente unos minutitos y ya está. Aquí estoy agregando la harina de todo uso. Voy a agregar la nuez castilla, la vainilla, son dos cucharadas de vainilla, extracto de vainilla y ustedes ya tienen esta rica receta. También estoy agregando la azúcar granulada. Voy a incorporarlo perfectamente. Ya que esté incorporado, voy a agregarle la mantequilla. La mantequilla es mantequilla sin sal. También voy a agregarle una pizquita de sal. El motivo que les digo que uso yo mantequilla sin sal es porque a mí me gusta tener control de la sal y del azúcar que está consumiendo mi familia. Aquí miren, pues ya es hora de ponerme mis guantes y empezar a incorporar todos estos ingredientes porque con la miserable no voy a llegar a ningún lado. Aquí yo voy a empezar a amasar hasta que se haga todo esto una bolita de masa. Miren, así es como tiene que estar la mezcla. Cuando ustedes ya pueden hacer esta bolita, quiere decir que esto aquí ya está. Van a ser bolitas pequeñas. Ya es al gusto. Qué tan grandes o qué tan pequeñitas ustedes las quieran. Recuerden de presionar muy bien para que la nuez castilla quede adentro y no se vea por el lado de afuera de los besitos de galletita. Miren, aquí yo me estoy ayudando con papel encerado y miren, yo voy a continuar haciendo estas bolitas. Traten de que todas estén de la misma medida para que todas se cocinen al mismo tiempo. Si tienen pequeños en casa, invítenlos a la cocina para que les ayuden a preparar estas galletitas que son tan ricas, tan deliciosas, que ya que te comas una, sigues comiéndotelas. Miren, aquí esto ya está. Yo ya he precalentado mi horno a 350 Fahrenheit. Voy a ponerlos horno por 12 a 13 minutos. No más de eso, eh. Cada horno es diferente. Me gusta ponerlo ahí, dejarlo y a los 12 minutos venir y chequear. No va a cambiar de color que ustedes digan se van a poner color canela. Solamente no cambian de color. Lo único que cambia de color es la parte de abajo, la que está en la hoja encerada. Aquí esto ya está. Aquí tengo, miren, un platito. Voy a agregarle la azúcar glass en donde vamos a bañar completamente estas galletitas. Aquí ya las tengo. Están calientes. Así calientitas tenemos que agregarlas al azúcar glass. Miren, esa es la parte que yo les digo que cambia de color. Solamente la parte de abajo, de arriba, van a estar del mismo color. Pues aquí, miren, las voy a pasar muy bien una por una. Voy a agregar un platito aquí y voy a ir pasándolas hasta que yo haya terminado. Como les digo, si tienen pequeños en casa, envítenlos a la cocina a que les ayuden a preparar estos besitos de galletita. Pues esta galletita queda riquísima. La nuez castilla le da un sabor riquísimo. Si no te gusta la nuez castilla, puedes agregarle la nuez de tu gusto o simplemente dejarlas así con ese sabor tan rico a vainilla. Pues aquí yo voy a continuar uno por uno ahorita que están calientitos porque así es como van a absorber más la azúcar glass. Ahorita que acaban de salir del horno, ustedes lo agregan al azúcar glass y se pega completamente. Miren, aquí yo ya he terminado y quiero que vean cómo han quedado. Estos besitos de nuez castilla quedan de rechupete. Perfecto para este tiempo de fiestas. Perfecto para este tiempo de frío. Y miren cómo quedan del centro. La boca se me hace agua. Mi hogar huele delicioso y ya estoy lista para la presentación. Nos vemos en un poquito. A disfrutar estas galletitas. Chau. 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 Amigas, amigos, aquí ya he terminado con estos besitos de nuez castilla. Miren nomás que pero que delicia Esa es la parte que a mi mas me gusta Y mas me encanta Probar mis delicias Por supuesto que miren nomás Miren como se ve la nuez Vamos a probar eh Porque esa es la parte que a mi mas me gusta y mas me encanta Pero que rico No cabe duda Que estos besitos Galletita quedaron de re chupete Definitivamente Algo rico Algo delicioso Algo económico Algo que podemos compartir Ahora para las fiestas Hay que preparar estos besitos De galletitas en casa Y disfrutarlos en familia Si te gusto Y te encanto Mi receta te invito a que te suscribas Me regales un like Compartas este video en las redes sociales Con amigos Con amigas Con seres queridos Para que Gloria en la cocina Siga creciendo No se te olvide presionar esa campanita Y si ya la presionaste Pues déjala activada Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta Vas a ser notificada Y notificado Yo me despido con esta delicia Pero no sin antes Deseándole a cada uno de ustedes Mucho amor y paz Besitos Que tengan felices fiestas Los amo Los adoro Gracias por ser parte de mi familia No se te olvide regalarme tu like Adiós